Muy bien, estamos una vez más con nuestro buen amigo el maestro Marcial García García y vamos a hablar de un tema que no sé si está de tremenda actualidad, él ya lo dirá y nos contestará porque vamos a hablar del terrorismo. El terrorismo en realidad en nuestro humilde concepto nace del odio, nace del verdadero desprecio contra la vida humana, sea esa persona a la que se ataca inocente o no, es un crimen de lesa humanidad. Pero no somos nosotros quienes tienen que hablar de terrorismo, sino nuestro invitado de hoy. Buenas noches Marcial. Buenas noches Milton. A ver, ¿cuándo me pone nómina? En realidad yo quisiera que en principio nos definieras un poco qué es en realidad el terrorismo, qué diferencia tiene con las guerras, por ejemplo, y cómo enfrentarlo. ¿Cuál de los terrorismos? Porque terrorismo, hay mucho terrorismo, hay desde el terrorismo de Estado, pasando por el terrorismo económico, siguiendo por el terrorismo ideológico, y terminando por el terrorismo que la gente normalmente entiende por terrorismo y que por desgracia últimamente está a la orden del día, pero están terrorismo uno como otro. Y muchos de esos terrorismos son consecuencia de aquellos otros. Como comentaba antes de récord con tu esposa, hoy estoy muy refranero. Y hay un refrán castellano muy antiguo que dice, de aquellos polvos vinieron estos lodos. Entonces, terrorismo, y yo no lo justifico el terrorismo bajo ningún concepto. Pero claro, lo mismo que no justifico el terrorismo con supuesta etiqueta política, ni el terrorismo con supuesta etiqueta religiosa, por supuesto que no voy a aceptar bajo ningún concepto el terrorismo bajo la etiqueta de seguridad, que es el terrorismo de Estado, o el terrorismo que se está practicando de una manera desvergonzada en los últimos 10 o 15 años, económico. Porque ya me contarás si lo que hace la troika europea no es terrorismo, o si lo que hacen ciertos bancos no es terrorismo, o no están aterrorizadas las víctimas de esas personas. El que tiene las dos, tres, cuatro hipotecas que le están costando la vida y que le están contando la salud física y mental, ¿eso no es terrorismo? Se cuenta una anécdota, la cuenta Dostoyevsky, que en aquellos tiempos, en la Rusia zarista, se aplicaba la palabra terrorista a un grupo filosófico-político que se llamaba los nihilistas. Y bueno, pues como ya sabes, cuando se practica la represión absoluta, se equivoca uno absolutamente, pues entre los varios de una redada policial de San Petersburgo, que a la sazón era la capital del imperio ruso, pues iba una persona que al parecer era lo más ajena posible a aquello. Pero las autoridades zaristas no se cortaron un pelo y los condenaron a muerte. Y cuando vino la condena en firme a muerte a todos aquellos, pues una de las, esa persona que no tenía absolutamente nada que ver en el tema, pues lógicamente la familia movió todo lo que pudo para presentar la única apelación posible, que era el indulto. A, vamos, solicitar la bondad misericordiosa del padrecito zar. Y parece ser que llegó a estar en el paredón de ejecución el tal implicado. Y cuando estaba incluso el pelotón de ejecución formado y con las armas ya cargadas, porque es otra manera de practicar ese terrorismo, pues en vez de decir fuego, dijeron alto. Pues en esas fracciones de segundos de montar los fusiles y decir alto, creo que le cambió la color del cabello al tal pobre inocente. Y en ese sentido, pues a todos estos que yo te he dicho, de esos a otros terrorismos, pues les pasa lo mismo. Pero como yo imagino que tú lo que querrás es que hablemos del último terrorismo, pues pregunta que yo te contestaré lo que me parezca oportuno. Precisamente, Marcial, evidentemente en el mundo hay infinidad de religiones y creencias diferentes. El budismo, el judaísmo, el cristianismo, el islamismo, gran cantidad. Muy bien. Entonces, yo te cuento también una anécdota de hace muchísimos, muchísimos años que viví personalmente en París y que me aterrorizó totalmente. Estábamos con un amigo, fuera en un restaurante, era verano, comiendo. Pero, de pronto, pasó un coche inmenso, salieron ametralladoras de dentro, pero hacia la vereda de enfrente, hacia la acera de enfrente, barrieron con una cantidad de gente. Ahora se habla, o sea, me tocó la lotería, se habla del yihadismo. Es lo que yo quiero que vos expliques. Si la religión le echa la culpa al, digamos, extremismo islámico. Pero quiero que le dejes bien claros a la gente si el terrorismo es, al fin y al cabo, un asesinato deliberado de gente inocente. Hay los asesinatos, sobre todo con finalidad política, por supuesto, está muy claro y muy planificado y con una mente clarísima. Justificación religiosa, absolutamente ninguna. En el caso del terrorismo yihadista, justificación del islam, absolutamente ninguna. Yo soy una persona con una cultura muy elementalita y muy normalita, pero me voy a vanagloriar, perdón, de conocer un poquito bien el islam, entre otras cosas, porque la cultura española, si no es conociendo el componente del islam, no la entenderemos jamás. Y yo pretendo comprender las cosas. Y entonces, pues, he estudiado y, lógicamente, he leído el Corán en traducción castellana en muchísimas ocasiones. Y conozco las distintas sectas o los distintos grupos en que está dividido el islam. Y en el sagrado libro del Corán jamás aparece en ninguna parte ese concepto yihadista. Tal, con ese extremismo y con esa fiereza absolutamente salvaje y desalmada con la que aparece. Por lo tanto, pero es que además, si se ha prestado oído a personas que en estos días, después de las últimas escenas terroríficas que se han visto en la televisión, pues habrán oído, por ejemplo, a una persona de una cultura tal como el rey Abdalá de Jordania, que no solo como rey, sino como una gran autoridad religiosa que es dentro de su país, ha dicho que bajo ningún concepto. Pero lo mismo que dice él, dice el gran mufti de Jerusalén, dicen los grandes personajes que conocen y practican y han estudiado el islam. Por lo tanto, eso es absolutamente poner una excusa que no tiene nombre ni tiene perdón. Por mucho que esa excusa que se ponga sea el nombre sacrosanto de Dios, que así lo único que hacen es ensuciarlo. Y en otras ocasiones, pues nosotros somos un país que por desgracia desde los años 60 hemos sufrido de una manera indiscriminada, como es cualquier terrorismo. Quizás que el terrorismo económico sea más selectivo, porque, claro, el terrorismo económico, el núcleo central y más fuerte de la bomba, es sobre ciertos grupos, aunque las repercusiones sean para toda la sociedad. Pero me estaba refiriendo al terrorismo de ETA. El terrorismo de ETA en un principio se egrimió como una manera de legítima defensa, no solo del pueblo vasco, sino de otra serie de derechos mínimos contra la dictadura franquista. Y hubo gente que en sus principios, no te voy a decir que lo alentaran, pero tampoco lo veían con demasiada mala imagen, por aquello que ya en otra ocasión contamos del tiranicidio. Pero a partir de que las libertades políticas vuelven a este país, la mera existencia de un grupo de lucha armada, pues ya de por sí es una sin razón, pero mucho más cuando esa lucha, supuesta lucha armada, no es una lucha armada, sino que se trata del puro, duro y claro terror. Es decir, y perdone a esta hora que no es el lenguaje, el acojonar a la gente, que eso es el terrorismo, acojonar a la gente, para que la gente no sea libre de poder hacer nada. Y entonces, claro, cuando eres una persona alienada, en este caso por el terror, pues hacen contigo lo que les da la gana. Y como eso es una maniobra de los poderosos, pues en este caso yo no sé quién hay detrás del yihadismo islámico, pero que no está lejana a la mano, por ejemplo, poderosa del estado del imperio que tenéis en vuestro continente, está clarísimo, el yihadismo islámico detrás de eso está, o como consecuencia, no voy a decir como financiación porque no tengo las bases, pero sí es como consecuencia de las intervenciones y de las acciones de esta gente, porque no tiene ninguna excusa, el terrorismo no, ya el islámico ningún terrorismo, no tiene ninguna excusa, pero de las pocas que podían tener, pues pueden arguir, como arguyen, de que es una respuesta a la ocupación y a la manipulación y a la destrucción de su mundo y de su cultura y de su creencia. Pero desde luego, una cuestión muy dura, una cuestión que todos los estados tenían que tener muy claro el plantearse, pero no solo ese terrorismo yihadista, que es el que más impactantemente golpea, sino esos otros terrorismos que yo te aviso. Porque no vaya a ser que el terrorismo yihadista sea la excusa para olvidarnos del terrorismo económico o del terrorismo de Estado que se están practicando en muchos sitios. Entonces, vamos a tenerlo eso muy en cuenta. Ahora, fíjate una cosa que es muy importante. Cuando lo de las Torres Gemelas, murió Pocho, un amigo, un ciclista muy importante en Uruguay que había ido a ver a su cuñada que la operaban en Boston, en Estados Unidos, y sin comerla ni beberla, murió en ese ataque de las Torres Gemelas. En este ataque al Charlie Hebdomader, Hebdomader es una palabra francesa que quiere decir semanario, entonces, lo abrevian, pone Charlie Hebdomader, también muere un musulmán, un muslín, creo que era un policía, que estaba en la calle y también uno de estos hermanos lo mata. Lo que te decía antes, es también matar por matar, matar por una idea, no es solamente matar. Al terrorismo le importa un comino a quien caiga, lo que le importa es el efecto. ¿Quién caiga? No lo hay, que son, que ellos mismos se ofrecen como arma detonante. O sea que no importa. Pero tampoco importaba demasiado en los momentos más duros del terrorismo de ETA en España. Yo creo que tampoco a los terroristas les importaba demasiado si ellos en algún momento, y además creo que lo tenían a asumir, está su concienciación de cerebro, por eso me parece muy bien que se utilice el término de psicología de lavado de cerebro. Está la dirección de quien está detrás realmente de todo eso, respecto que se convierten en autómatas, que lo único que hacen es mover el gatillo que otros, en su cobardía, pues no se atreven a hacer. Y lógicamente bajo, o a socaires, porque no me atrevo ni siquiera a decir bajo, de una supuesta fe y de un supuesto beneficio espiritual, pues se es capaz de hacer lo más grande. Y además, desde su óptica de ellos, será mucho más importante un acto que tenga una repercusión aterrorizante universal que un acto en donde aunque muera gente, pues no sé, no tenga esa... Y claro, por eso eligen y controlan al segundo la estética del horror. El horror también tiene una estética. Ética no, pero estética sí. Eso saben muy bien los guionistas de esas películas extravalarias y horrorosas de las cuales Hollywood está produciendo una detrás de otra. Como ya se les acabaron los malos, ya los rusos ya no son los malos, o por lo menos, bueno, ahora parece ser que a partir de lo de Ucrania se convertirán otra vez en los malos. Un grupo de una masa amorfa, como es ese grupo de gente, dirigido por unas manos muy poderosas, con unas ideas muy claras, pues te terminan metiendo esas tonterías. Y entonces, ¿qué es lo que se busca? ¿Qué película de esos supuestos apocalipsis sin sentido absoluto, que no tienen el más mínimo sentido, es la más importante, por las que tenga más efectos de destrucción y tal? Los videojuegos, el videojuego en un 90% es una escuela de terrorismo especial, porque ¿de qué se trata? de a ver cuántos matan más y a ver qué cantidad, cómo cargas más tu bomba para destruir más, o no es eso. No he juzgado yo nunca, pero soy maestro y a mis niños algunas veces los sorprendo con alguna de esas cosas. A pesar de que en eso mi amenaza es siempre constante, a lo mejor yo ejerzo el terrorismo de maestro, pero le digo que eso no es a lo que hemos venido a la escuela, y si alguno cojo con un videojuego de esos en clase en ese momento, aplasto el videojuego como si fuese una cucaracha. Yo no aplasto una cucaracha bajo ningún concepto, pero como conocen el sentido, pues lo haría. Entonces, la estética del terrorismo, pues se busca eso. A ver, ¿cómo puedo hacer más daño? ¿Cómo puedo dejar a la gente más? Ahora, Marcial, digamos, por decirlo de alguna manera, esas cabezas pensantes de los cabecillas del terrorismo se aprovechan un poco de lo que se ha dado por llamar precisamente aquí en España las generaciones ni ni, ni estudian, ni trabajan, tienen poca capacidad intelectual, se aprovechan escaldo de cultivo para estos líderes también, para llamarlo de alguna manera, para que apliquen el terrorismo. Pero eso siempre fue así, Milton, eso siempre fue así. Por eso te lo pregunto. En Roma, en la Roma clásica, la plebe suelta y desaforada, clamaban diciendo pan en equicrenses, pan y circo. En otro momento determinado, ¿quieres que te recuerde, por ejemplo, la Alemania de entreguerras, que es lo que pasó? Pues que un loco, fanático, asesino, inmundo, y se llevó a la gente por los votos, que fue por votos, que no se olvide que Hitler subió al poder por votos. Esa gente que no tiene ninguna salida, esos países, por ejemplo, el régimen basista de Siria, el régimen basista de Irak, eran malos, pero fueron creados en su momento por los intereses de Occidente. Llega un momento en que a los intereses de Occidente no les interesan, porque esos que eran supuestamente malos, llega un momento en que se dan cuenta que dicen, pues ya que somos malos, vamos a ejercer la maldad en beneficio de nuestro pueblo, bajo su criterio, pero en beneficio de nuestro pueblo. Ah, ya no nos sirve, entonces vamos contra eso. Y montamos aquella paranoia, porque eso sí que es un momento para que la gente debía de pensarlo. Esa foto de las Azores, mucha gente la debería de llevar aquí, gravadica. Se acabó con dos pueblos que por supuesto que tenían regímenes dictatoriales, como lo hay haciendo en las zonas en otros sitios más. Pero por lo menos, eran sitios donde, por ejemplo, Irak recoge la antigua Mesopotamia, Siria recoge parte de la antigua Mesopotamia. Y eran los dos únicos países de Oriente Medio, de tradición musulmana, de tradición árabe, que mantenían aún en su estructura en minorías, pues por ejemplo tan antiguas como los asirios. Tolerancia absoluta, tolerancia religiosa absoluta. ¿Me quieres decir qué respeto hay en esos supuestos grupos de liberación a los que se les está ayudando? Porque no olvidemos que a lo que ahora se llama así, pues muchos países occidentales han estado ayudando cuando no se llamaban así. ¿Por qué? A la tajada que vamos a destruir Irá, porque como luego van a ir nuestras empresas, que son las que nos han puesto aquí y las que nos mantienen, luego nos vamos a repartir el pastel. Pues ahí tienes el pastel. Es el pastel, mira, una asiria destruida, se han destruido culturas, se han destruido pueblos, no pueblos físicos de casa, sino pueblos de seres humanos, de cultura tricuatrimilenaria, arameos, sirios, jacobitas, esa gente, eso no va a volver. Alepo era el babel, la babel de Oriente Medio, donde convivían perfectamente armenios, kurdos, sumnitas, chiitas, sufíes, baháy, jacobitas, católicos armenios. Bueno, te podía dar una serie, ve a ver ahora, si puede, qué es lo que se ha convertido en Alepo. ¿Y tiene la culpa toda el Baas, el hijo del antiguo dictador? Pues no. El antiguo dictador, yo no voy a decir que era un santo ni su hijo tampoco, pero eran consecuencias de una serie de cosas que después, por malos juegos, han intentado tirarlos abajo y esa torpeza, porque claro, las estrategias que montaron esa torpeza ya no existen, murieron, porque eso fue consecuencia de la política de la posguerra segunda mundial. Y aún quedaban algunas personas inteligentes, moviendo esos imperios de masa amorfa. Pero hay días que son, es que no hay nada más que verles hablar, es que eso da angustia. Son personas que han perdido el norte, han perdido cualquier tipo de valor. Y entonces lo único que los mueve son la caja tonta, el muñequito del guiñol que habla, como aquellos muñequitos de Barrio Sésamo o los de Maricarmen. El pítere. A mí me hacían muchas gracias los de Maricarmen porque por lo menos eran capaces, llegaron un momento en que llegaron a comerse a la propia Maricarmen. Pero es que no, esta gente, y mira lo que tienen, mira lo que han traído. Una Siria destruida, una malula, esa aldea donde aún se hablaba el arameo que hablaba Cristo. Eso no queda, ni va a quedar ya rastro para nunca jamás. Esas imágenes de ciudades sacrosantas de Siria, sacrosantas en el sentido de cultura, de convivencia, que lo veis, son montones de, esos grupos de desplazados de millones y millones. Entonces, ese es el caldo de cultivo más apropiado de que salga. Cuando una sociedad entra en crisis y en crisis absoluta porque los valores se han venido abajo, por desgracia, llevan más detrás. ya lo decía don Salvador de Madriaga, que ha sido uno de los personajes españoles que mejor ha pensado. Y decía, la masa, la masa, él decía otra palabra más fea, la plebe, cuando está en celo, es como un animal en celo que se va detrás del macho que mejor le hace la rueda. Y eso es lo que está pasando en esos sitios. Es el caldo de cultivo. Mira, ¿quién es el primer partido en intención de voto en la madre de las libertades occidentales, de la libertad, legalidad, la fraternidad? Una individua incalificable que se llama Lepeng. Porque es que no es incalificable. Porque yo he conocido a personas muy próximas a ella que incluso han estado en su grupo de guardia y las cosas que me han contado de lo que dice a lo que hace Ahí lo mismo. Bueno, pero es que el señor don Adolfo Hitler, precisamente un nieto de judía y lo primero que hace es cargarse a seis millones de judías. Pero es que aquí en este país nuestro y por desgracia en tantos países de Hispanoamérica cuando ha llegado un momento de crisis moral y de crisis política y de crisis económica el bruto que más ha gritado más fuerte es el que se ha llevado a arrastrar a la gente y cuando la gente no venía a arrastrar pues entonces sacó la escopeta pegó cuatro tiros y se la llevó para allá. Marcial. Sacan la bomba, sacan el cuchillo, sacan la tea incendiaria y hacen lo mismo. Evidentemente vamos a tener para dos o tres entregas. Sí, sí, tú lo que quieres es sacarme a mí el pringue mochila. Entonces, como última pregunta por la noche de hoy hablaste, nos dijiste que hay el llamado terrorismo de Estado. Quiero que le expliques a la gente qué es el terrorismo de Estado. Bueno, yo es que soy un deslenguado. Eso realmente como se llama son la defensa de naciones. Son los servicios de los servicios de secretos, vamos, digamos, los espías. Esa versión, la versión mala de 007 a gente de su magenta. Pero la versión mala. Pues claro, la gente secreta de 007 era guapísimo empezando por Roger Moore y terminando por el último que no ha sido. Luego le pregunta a Ana que ya sabrá más quién ha sido el último 007. Y mira, está dieron para... Pues eso es terrorismo de Estado puro y duro. Porque no sale ni de qué se alimenta, dónde están esos fondos reservados que además dentro de la estrategia y de la concepción del mundo político es de lo más normal de que para defender la estructura del Estado tiene que haber unas cloacas. Porque lógicamente por las cloacas se va a la mierda. Y a veces desde la mierda puede venir la salvación porque... Entonces, pues ese es un terrorismo de Estado. Terrorismo de Estado, terrorismo de imposición de las mayorías absolutas. Lo que pasa es que es un terrorismo más... Terrorismo económico es mucho peor. Muy bien. Seguimos la próxima semana hablando del tema. Y a nosotros nos quedaría por las palabras de Marcial en la noche de hoy que la gran irresponsabilidad por los daños causados por los terroristas es justamente la esencia de ese terrorismo del que hoy nos comenzó a hablar nuestro buen amigo Marcial. ¡Gracias! ¡Gracias!